Y comenzamos en nuestro segundo segmento de entrevistas en tiempo real porque hasta mañana 5 de septiembre se celebra una nueva edición del concurso de interpretación de música típica cubana con el nombre Joseito Fernández que se desarrolla en la Casa de Cultura de Centro Habana un sitio que posee el nombre de este gran exponente de la música tradicional cubana pero invitamos para conocer los detalles del evento que comenzó precisamente ayer a Lien Díaz Ramos, es la jefa de la Cátedra de Música de la Casa de Cultura Joseito Fernández del municipio capitalino Centro Habana Lien, un placer tenerte con nosotros en tiempo real Coméntanos precisamente sobre la importancia de garantizar a las nuevas generaciones conservar estas tradiciones de la música típica cubana Bueno, a ver, el municipio Centro Habana tiene dos eventos importantes que es la Semana de la Cultura y precisamente este evento que más que un concurso ya se está convirtiendo en un festival y es importante mantener este concurso porque defiende las tradiciones y sobre todo los géneros de nuestra música popular cubana sobre todo aquellos géneros que son patrimonio cultural y material como la rumba, el bolero, entre otros géneros Entonces desde ayer dimos comienzo a este evento con una conferencia a cargo de la Cátedra de Literatura donde se abordó el legado de Joseito Fernández Luego tuvimos la exposición y la premiación de las artes visuales que bueno es la finalización de los talleres de verano donde todos los talleristas tributaron a esta figura insignia en Centro Habanera Continuamos con una peregrinación hasta la calle Gervasio 658 que es el lugar donde nació y murió Joseito Fernández Y a las 7 de la noche en el patio de la Guantanamera tuvimos la primera noche de competencia que de los 23 concursantes quedaron 18 18 concursantes Hablabas muy digamos con detalles del intercambio de que se ha convertido en un festival prácticamente de intercambios de otras digamos otras expresiones artísticas Sí, por eso que ya más que un concurso es un festival porque están confluyendo las otras manifestaciones el teatro, la danza, la literatura, ¿no verdad? Así es Las artes visuales Se trata de un evento con varias modalidades en un certamen competitivo y hacemos una parte, los niños, compiten niños pero también niñas, adultos, jóvenes o sea, es abierto para todas las edades Es abierto Bueno mira, ahora yo estoy aquí pero se está efectuando en estos momentos desde las 2 de la tarde el concurso infantil Es importante porque tenemos varias modalidades solistas, dúos tenemos sextetos, agrupaciones musicales que se acompañan en vivo la mayoría algunos con background pero la mayoría es en vivo y lo más importante es que están exponiendo música típica cubana y eso es importante porque la nueva generación es importante que conozca estos géneros de la música cubana tan importantes para mantener nuestra cultura y entonces se está efectuando desde las 2 de la tarde ahí en la Casa de la Cultura Joseito Fernández y en la noche vamos a tener la segunda edición del concurso de jóvenes adultos y adultos mayor porque este año dividimos la modalidad de jóvenes y adultos y adultos mayor ¿Por qué? Porque el adulto mayor también hay que reconocerlo y ellos mantienen su espacio y ellos mantienen el estilo, el gusto y queremos que eso también se reconozca ¿Cuántas historias también se pueden contar desde la música? O sea que se puede convertir también en un intercambio interesante entre varias generaciones ¿Cuántos concursantes se presentan? Me decías que hoy son 18 18 son los que hoy van a competir ¿Pero cómo se hace la captación? ¿Cómo logran ustedes atraer y llamar y lograr que se inserten en este concurso? Bueno, prácticamente el año entero nosotros estamos tributando a este concurso pero tres meses antes nosotros hicimos ya las inscripciones y los meses, o sea los días 14, 15 y 16 de agosto realizamos las audiciones es decir, se inscribieron más de 60 personas y de ellos quedaron 26 lo que pasa que hubo tres que por problemas de salud tuvieron que abandonar el evento La elección de los temas ¿Ustedes intervienen también en esa selección? Lo dejamos libre pero lo más importante es que debe ser música cubana ¿Forman parte de talleres que tienen que ver también con la etapa estival? También Mira que bien Y lo más importante es que ya no es de Centro Habana es prácticamente de toda la provincia inclusive también han concursado aficionados de otras provincias como Matanza, Pinal del Río es decir, que se está expandiendo nuestro evento y eso es muy importante Esa es una señal de que es relevante e importante y también lo están haciendo con el corazón lo están haciendo con muchas ganas Tengo entendido también que se dedica a los 45 años a la desaparición física de José Hito Fernández Sí, estamos haciendo un sinnúmero de acciones porque el mes que viene es que se conmemora el 45 aniversario de su desaparición física También muchas organizaciones se involucran en este evento Lien para que reúna la calidad necesaria ¿Puedes hablar sobre eso? Sí Cuéntanos un poco ¿Quiénes son las instituciones que están colaborando, que están apoyando esta actividad? Bueno, tenemos el gobierno del municipio, el gobierno de la provincia tenemos el sistema de casas de cultura pero fundamentalmente es la dirección, el consejo de dirección, el equipo de trabajo de nuestra casa de cultura con nuestro director Javier Horta y bueno, mis instructores, que yo los quiero muchísimo, que me apoyan y que desde aquí, si me permite, les mando un saludo a todos cariñosos, porque de verdad estamos trabajando muy fuerte para que este evento tenga la calidad que se merece Hoy será un día importante, pero mañana es un día grandioso Háblame sobre esa jornada de mañana Sí, ya mañana a las 5 de la tarde en el Teatro de Variedades América se va a efectuar la gala y la premiación de los que ya el jurado decida que sean los ganadores que quería acotar, que el jurado en esta ocasión lo va a conformar, bueno, Guillermo Fragoso ese músico excelentísimo, orquestador, compositor lo acompaña la maestra Yali González que es guitarrista y la jefa de cátedra de la cátedra de guitarra de la madera Roldán y ya culminando o cerrando este jurado tenemos a Roger Cantero que es el Metodólogo Nacional de Casas de Cultura es decir que es un jurado de lujo que va ha tenido trabajo, ha tenido un trabajo alto porque la calidad este año ha sido bien marcada Seremos eco también de los resultados de este evento Muchísimas gracias, Lien, por estar con nosotros en la revista En Tiempo Real la convocatoria para el año que viene Bueno, decirles a todos que ya desde ya nos estamos preparando y que vuelvo a repetir que más que un concurso se va a convertir en un festival tenemos varias propuestas pero bueno, eso lo dejamos para Sorpresas para el próximo año Gracias Lien por estar con nosotros en Tiempo Real hemos conversado con Lien Díaz quien es jefa de cátedra de música de la Casa de Cultura José Hito Fernández un placer haber compartido contigo Gracias mi vida, gracias por la invitación Nosotros seguimos ahora revisando otras informaciones pero en tiempo real usted quédese con nosotros